No hay ninguna intención en el PSOE de investir a Inés Arrimadas, candidata meciuna manos a la presidencia de la Generalitat, y esa falta de voluntad la ha ejemplificado Pedro Sánchez al poner de relieve hoy en el grave desliz que cometió la candidata en su debate en televisión con la secretaria general de EBC, Marta Rovira. Para presidir la Generalitat, hay que conocer el dato del paro Ampersand en el ESP, han destacado el líder socialista en referencia a Arrimadas, que no supo acertar cuál era la cifra del desempleo en Cataluña en el programa mejor diévole. A mí me habría escoglado. Ha comentado en tono de broma el secretario general del PSOE en conversación informal con los periodistas en los actos de aniversario de la Constitución celebrados en el Congreso. Sánchez defiende que el PSC va a obtener un buen resultado en las elecciones catalanas, y cree que la única solución es intentar que Miquel Iceta sea investido presidente, porque el bloque constitucionalista ciudadano, PSC y PP no va a sumar por sí solo. Necesitará el apoyo de los comunes, y estos no van a hacer presidenta en ningún caso a Arrimadas. Y a Aram presidente a Iceta, se le ha preguntado al líder socialista, que no conoce la respuesta, aunque apunta sus dudas sobre que Pablo Iglesias tenga suficiente influencia en los comunes como para decidir su posición. El líder del PSOE no ha desvelado con qué apoyos podría contar Iceta entonces para ser investido. Eso es la política, se ha justificado. La primera incógnita a despejar es si los independentistas lograrán o no mayoría, destaca Sánchez, que ha comentado con Pablo Iglesias durante el cóctel las elecciones catalanas no así con Mariano Rajoy, con quien solo charló de Europa y su reciente viaje a Londres ampersante en el SP, sin que hayan llegado a ningún acuerdo. El secretario general de Ponemos le ha tratado de convencerle que su candidato, Xavier Domenech, sería el verdadero candidato, Borgen, en referencia a la serie Maneza que retrata cómo llegó al ponerle Dinamarca la líder de un partido que no ganó las elecciones con un acuerdo múltiple, porque podría recabar el apoyo también de los independentistas. La respuesta de Sánchez a la línea de Iglesias, según ha contado el primero, ha sido la de esbozar una ligera sonrisa. Los retos cruzados se prefiguran tan firmes que por eso el líder de Ponemos a Comentamon después que no descarta unas nuevas elecciones catalanas. Ampersante en el SP. No se repetirán las elecciones en lo que dependan el PSC, que enfatizaban en otros corrillos destacados dirigentes socialistas, que recordaban que a ello se comprometió el propio IZ. No obstante, esas mismas fuentes reconocían que aunque IZ va a incrementar sus apoyos respecto a las elecciones de 2015 es difícil que supere a Arrimadas. Queda un millón de indecisos, apuntaban en las filas socialistas, pero el candidato del PSC tiene complicado también formar gobierno en solitario con pocos escaños. Un destacado referente en las filas del socialismo catalán opina que en ese caso IZ podría formar un ejecutivo de transición solo para volver a convocar elecciones.